Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, welcome to the channel, benvenuti el canale. Hoy vamos a aprender un lick neoclásico inspirado en Jason Richardson, que hace así. Bien, básicamente estamos haciendo un arpegio de mi menor esparcido por toda la guitarra y acá estamos haciendo un pequeño lick bajando por las notitas de la escala. De mi menor armónica. Entonces, empezamos en el mi y vamos a tocar el si de la cuerda de arriba. Y ese patrón lo vamos a repetir dos veces. Fíjense los dedos. Dos, dos, uno, cuatro, uno, tres, cuatro, dos, uno, cuatro, uno. Y acá vamos a hacer... ¿Sí? Diecinueve, diecisiete, quince, catorce. ¿Sí? Y ahí vamos a ir subiendo a una cuerda. Fíjense que es púa, dedo, púa, dedo, púa, dedo. Sí, ahí tenemos legato. Vamos a tocarlo a la mitad de velocidad. Bien, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima. Chau. Chau.